Y la Comisión Estatal de Seguridad Pública dio a conocer que detuvo a un hombre señalado por el delito de violación allá en Puente de Ixtla. Fue la tarde noche de lunes donde recibieron una llamada en la que se informó que un hombre estaba agrediendo sexualmente a una menor. Fue la madre de la niña la que pidió la intervención policiaca. Al llegar los oficiales, dijo ella que en su domicilio encontró a su vecino abusando sexualmente de su menor hija de 13 años, por lo que de inmediato pues llamó a la policía que todavía lo encontró en el lugar y ante el señalamiento directo fue detenido y llevado ante la autoridad correspondiente. Se trata de David, de 53 años de edad, quien ahora deberá responder a esta situación ocurrida en la colonia Cuauhtémoc de allá de Puente de Ixtla.